Las exposiciones esta mañana, esta tarde, tanto de la Asamblea Nacional, pero sobre todo para reiterar nuestra felicitación, compañeras y compañeros, ya sabemos que la lucha da resultados, aunque sea 11 años tarde, pero acaban de tener su ley, es el resultado de su lucha, compañeras y compañeros, y a seguir luchando. Así que, felicitaciones, y para que esto se quede en firme, pido la reconsideración de la votación, señor Presidente de la Asamblea Nacional. Muchas gracias. Tome votación, señor Secretario. Señor Presidente, conforme su disposición, procedemos a tomar votación en relación a la moción de reconsideración presentada por la asambleísta Salvador Quichpe Lozano. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en su curula electrónica, existir alguna novedad, por favor, informar a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias. Los detalles del desarrollo de las sesiones plenarias del Parlamento Ecuatoriano en Asamblea en Pleno. El asambleísta Salvador Quichpe, en su intervención, ha solicitado la reconsideración de la votación. Este mecanismo que se toma y que consta en la ley de la función legislativa para dejar finiquitada la votación final para, en este caso, que se apruebe el informe que se debatió en segunda instancia en el Pleno de la Asamblea Nacional del Proyecto de Ley de Defensa y Desarrollo de los Trabajadores Autónomos y Comerciantes Minoristas. En este momento, los asambleístas registran su asistencia en cada uno de sus curules y luego se someterá a votación para que se pueda reconsiderar. Es decir, que si alguno de los legisladores quiere modificar su voto, pues podrá hacer paso y hacerlo en esta ocasión, en esta votación. Y si no, pues quedará sentada la votación anterior con la cual se aprueba este proyecto de ley y se dispone que se remita al registro oficial. Tiene 15 artículos esta normativa que ya hemos dado a conocer cada uno de los artículos y qué es lo que contempla. Y también disposiciones transitorias son cuatro en total. Son tres disposiciones transitorias y un artículo final. La primera disposición transitoria dice que los gobiernos autónomos descentralizados del país dentro del plazo de seis meses contados a partir de la vigencia de esta ley armonizarán su normativa jurídica de conformidad con la Constitución de la República de Ecuador. La segunda disposición transitoria dice que dentro del plazo de 12 meses contados a partir de la vigencia de la ley, el Estado a través del órgano competente pondrá en funcionamiento un programa nacional de capacitación, asistencia técnica y financiamiento a fin de mejorar la competitividad y eficiencia de las y los trabajadores autónomos y comerciantes minoristas. Dentro del mismo plazo, el Estado a través de un órgano competente en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados implementarán el Sistema Nacional de Información y Registro de las y los trabajadores y comerciantes minoristas. Mientras tanto, la tercera disposición transitoria señala dentro del plazo de 90 días posteriores a la publicación, el presidente de la República expedirá el reglamento para la aplicación de la presente ley y en el artículo final se determina que entrará en vigencia una vez publicado en el registro oficial como procede con todas las leyes que han sido debatidas por parte del Pleno de la Asamblea Nacional. Decíamos 15 artículos, 3 disposiciones transitorias y un artículo final es lo que contempla esta ley y lo decimos hasta este momento y ha sido aprobado por parte del Pleno de la Asamblea Nacional y en este proceso de la reconsideración de la votación se han registrado hasta este momento 116 parlamentarios. Podemos observar también que se encuentra el señor Castellanos junto con las autoridades del Pleno de la Asamblea Nacional. Él es representante de los comerciantes minoristas del país. Podría ser que tenga una intervención en el Pleno de la Asamblea Nacional. Él ha liderado y ha sido parte de quienes han estado dialogando desde el año 2011 y antes de ese año en representación de los comerciantes minoristas y autónomos del país para que esta ley salga adelante. También está junto con otra representante que ya se encuentran en el Pleno del Parlamento ecuatoriano. Son los ciudadanos que han estado formando parte de estas discusiones y quienes han solicitado y desde muy temprano este día han estado en los exteriores y también en las barras altas del Pleno de la Asamblea Nacional observando respecto al pronunciamiento de la Asamblea Nacional respecto a la Ley de Defensa del Comerciante Minorista y Trabajador Autónomo. 116 legisladores registrados de la presente sesión. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción de reconsideración presentada por el asambleísta Salvador Quich Pelzano en relación a la votación de la ratificación del proyecto de Ley de Defensa y Desarrollo del Trabajador Autónomo y Comerciante Minorista. Señoras y señores asambleístas, por favor consignar su voto. Muchas gracias. Con 116 asambleístas presentes se ha solicitado a los legisladores que reconsideren esta votación. El tablero se pinta de rojo, es decir, que no están a favor de que se reconsidere esta votación y que más bien se dejen firme los resultados de la votación anterior mediante la cual se daba paso a este proyecto de ley para que sea publicado en el registro oficial. Y un proyecto de ley que, como habían mencionado los legisladores, una vez que entre en vigencia, también se trabaja ya en una reforma a este proyecto de ley. Lo anunció la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Dijo que hace tres años ya se está trabajando en este proyecto de reformas porque se debe actualizar a la época, sobre todo luego de la pandemia. Manifesto, por ejemplo, que en las reformas constan temas como el de tener derecho a la seguridad social, que sea como una obligación, que también se pueda incluir un fondo voluntario para que puedan acceder los trabajadores autónomos en momentos de cesantía. Se incluiría también el seguro de desempleo que se debe actualizar con la ley vigente y que se cree un registro único que permita saber en dónde están, qué hacen y a qué se dedican. Y también este proyecto de reformas incluiría un permiso único para trabajar libremente. Estos son algunos de los temas que la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional anticipó podrían constar en la reforma de este proyecto de ley, una vez, claro, que entre en vigencia. Comisión general de paso a la misma. Se toma nota, señor presidente. Por favor, señor operador, presente resultados. Me permite informar, señor presidente, que contamos con la siguiente votación. Tenemos un voto afirmativo, 111 votos negativos, cero votos en blanco y cuatro abstenciones. En tal virtud no ha sido aprobada la moción de reconsideración presentada por la asambleísta Salvador Kishpe Lozano.